Con tanta emoción, todo felicitándolo, bueno, llegó cuando me vino a hablar, que me dijo que había perecido, fue un golpe, uno de los más difíciles que pasé en mi vida. Eso también fue muy duro para él, para todos nosotros, y bueno, eso también en lo personal. Hemos pasado momentos futbolísticos, en lo físico, en lo personal, y bueno, creo que realmente, no sé si es Dios o cómo está marcado que tenés esto, o te quitamos aquello, o pasás estos obstáculos, son momentos que, por ahí momentos difíciles, como cualquier persona que vive, cualquier ser humano, mejor dicho, que tiene en la vida momentos difíciles y momentos buenos, pero, viendo un poco en lo que respecta a lo futbolístico, yo realmente no lo veo en otros jugadores. Entonces yo le dije, bueno, anda con tu familia, anda. Me dice, no, ¿cómo le vengo a pedir que quiero jugar? No me dijo eso. ¿Y usted seguro que quiere jugar? Me dice, sí, sí, quiero jugar. Eso, vas a jugar. No dormí toda la noche, me dice, no importa, vas a jugar vos. Listo, se acabó. No me tenía que pedir más nada. Por eso, se lo saqué faltando dos o tres minutos, me acuerdo. Ya había hecho gol y todo. Ganando para que lo vacionara a 3-3, le diera la emoción y me vino a dar un abrazo que es inolvidable. Esos dos goles se disfrutaron, pero no como otro gol cualquiera. Se disfrutó porque él tuvo la valentía y la fortaleza y la perseverancia que él siempre tiene para después de un golpe tan duro y tan fuerte, lo que es perder un hijo para él y nosotros como abuelos, por supuesto. Pero en ese momento tener la fortaleza de poder jugar el partido y tener la fortaleza física, anímica y psíquicamente estar dispuesto a hacerlo. Conmigo sufrió una lesión de cruzados. Era realmente emocionante verlo. Cuando yo llegaba, yo llegaba muy temprano al entrenamiento, casi dos horas antes y ella estaba. Por ahí a las 7 y media de la mañana, 8 de la mañana, ya estaba en el entrenamiento. Y nosotros nos íbamos a las 2 de la tarde y todavía estaba en el vestuario. Llegaba, hacía toda su rutina, todo lo que le decían los kinesiólogos, trabajaba en kinesiología, en el gimnasio. Venía a trabajar en el campo cuando ya podía trabajar en el campo. Seguía en el kinesiología, seguía en el gimnasio. Por eso te digo, debe ser uno de los pocos jugadores que yo he visto llegar a las 7 y media u 8 de la mañana e irse a las 2 o 2 y media de la tarde. Lo hace diferente la personalidad de él y su repercusión en la gente. Y por el otro lado, el profesional. Es una persona de una dedicación a lo que hace extrema. Un tipo capaz de, por hablar de esa primera recuperación, vivía en La Plata. Trabajaba a la mañana en el club. A la tarde en el consultorio de mi, se iba a las 8 de la noche. A La Plata de nuevo, para después volver al otro día a las 8 de la mañana acá. Eso, 6 meses. Y sin que un día te diga, no, mira, mi tía tiene tos, tengo... No, nunca nada. 6 meses así. Entonces, son personas que, qué sé yo, después, uy, qué suerte que tiene. Y va a estar bien. La debe ayudar bastante, ¿no? Una persona muy trabajadora. Yo creo que él ya lo lleva de chico, que es ganador. Y cualquier cosa que le salía mal, tenía el doble esfuerzo para estar bien o que le salga bien. Tanto así que la lesión que tuvo de los cruzados volvió en 5 meses, volvió y está tomado con una varita. Yo vi a Martín Palermo hacerse más fuerte ante la adversidad. Crecer ante la adversidad, esto es muy difícil para un futbolista. Lo veo a él hoy y realmente no puedo creer que haya vivido todas estas cosas. Yo digo que a un jugador hay que calificarlo y hay que evaluarlo en tres aspectos, antes de contratarlo. Primero en el aspecto personal, después en el aspecto profesional. Y en lo último que hay que caer es en lo futbolístico. Porque supongo que si uno se fija en un jugador es porque futbolísticamente encaja con lo que uno quiere. Y en lo personal y en lo profesional es donde Martín saca 10. El otro día estábamos concentrados en la habitación con Guillermo y justo tras el penal. Y le digo a Guillermo, quédate tranquilo que ahora le queda una y la mete. Y fue así, le agarró el penal y siguió, se fortaleció como se fortalece él. Esa capacidad que tiene para sobrellevar esas situaciones adversas. Y la primera pelota que le quedó la mandó a guardar. Y eso es lo que Martín es así. Es así, cuando vos crees que no va a pasar nada aparece y nuevamente resurge desde el más allá o de allá abajo. Cuando parecía que Palermo no podía moverse, que el único que lo sostenía en cancha era Falcioni. Y era el único que lo sostenía en cancha a Falcioni. Y todos pedían a gritos a Viatri o darle más minutos a Viatri. Él terminó rindiendo de una manera bárbara, convirtiendo goles golazos como el que marcó ante Quilmes. El día que él no venía convirtiendo este torneo y le toca en la cancha a Huracán, yo estaba en un bar viendo el partido con unos amigos y la gente empujaba para que él haga el gol. Se dan esas cosas que son difíciles de marcar, pero que te marcan, que pasó la camiseta de Boca y es un tipo muy querido. Ahora sí, ahora sí, claro. Palermo, 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 gol, señores. ¡Gol! Todo ese lugar que ocupa, en el corazón del hincha de Boca, en la historia de Boca, se lo ha ganado con todo lo que te nombré antes, con profesionalismo, con don de gente, con trabajo. Y para uno, desde la parte técnica, es un honor tener un jugador como Palermo. Es un gusto y un placer tener un jugador como Palermo. Martín creo que le deja muchas cosas, muchos récords, muchas cosas inalcanzables para otros jugadores, que es muy difícil. Si bien uno sabe que Martín toda su vida estuvo dedicado al fútbol y toda su vida fue un sacrificio uno tras otro, le han pasado cosas feas, le han pasado cosas muy buenas. Entonces creo que la gente lo va a ver a él como un ejemplo de que siempre se puede revertir una situación. Siempre se puede tomar como ejemplo lo que le pasó a Martín y mirá ahora dónde está y mirá ahora lo que hizo. Creo que hoy en día Martín es una palabra de volver a nacer, es una palabra de decir Palermo, es de revertir la situación que a uno le ha tocado vivir. El tema de las lesiones, de las cosas que le fueron pasando en la vida, por ahí uno no se lo propone, pero también tenía que sortear esas cosas. Y lo hizo, tuvo momentos muy complicados, tanto en su carrera como en su vida, y siempre salió adelante, metiéndole, luchándola, y bueno, eso también lo hace grande. Siempre se levanta de sus problemas para salir adelante. Esa persona que por más que le pongan piedras en el camino, siempre sale adelante bien parada y con la frente bien en alto. Es un muy buen ejemplo para salir adelante. Si bien yo creo que hay un destino para cada uno, y creo que él estaba marcado para ser quien es, también si no hubiese tenido la fuerza para decir, bueno, está bien, si pasa en ese momento por ahí llorar y ponerse mal porque tuvo la lesión, y bueno, ok, quedó ese día, al otro día dijo, bueno, ok, ya está, me levanto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que eso...